Ok, vamos a ver aquí EuroCAD Y aquí podemos ver el wedge Que estaba haciendo, perdón Voy a ponerlo un poquito mal, vamos a ponerlo aquí Sobre los altos, ok Y rompió de este wedge, así que esto es un bonito trade-off Vamos a comprar ahora mismo, está en $1.566 Así que para poner la orden, voy a enseñar aquí, compran Ok, obviamente cuando compran Tienen que poner aquí en volumen, que tamaño del lote queden El stop loss Va a estar aquí abajo, en $1.5301 Así que ponen aquí stop, clic derecho, $1.5301 Donde dice stop loss Y el limit Aquí está el primer Vamos a ponerlo aquí en el primer alto Pero $1.570, esto sería bien conservative Vamos a poner aquí en $1.5700, estamos hablando de 200 pips Así que vamos a poner take profit en $1.5700 Ok, rompiendo de este wedge en una hora También un wedge aquí en 4 horas, miren como Había hecho un wedge aquí en 4 horas Ok, y en el diario tiene este support Así que me gusta aquí, EuroCAD Ok, vamos a comprar EuroCAD Estamos, tenemos la orden perdiente en el AudiCAD Ok Y tenemos El trade activo El Australiano dólar, miren como rompió Este nivel Después que tenía este canal Ok Vamos a tener caída interesante Ahí tenemos el stop loss En $1.7180 Take profit Vamos a estar targeting Tendría como temporalmente Uno en $6.900 Del Aussie dólar Ahí estamos en venta Ok, así que éxitos Nos vemos Tenemos dinero con estos trades Y nos vemos en la próxima